¿Y después de todo esto que pasó? Ay, qué sé. Bueno, pues están bien, gracias a Dios. Pues el susto, ¿no? El susto y... Gracias a Dios, pues están bien. Para mí fue muy fuerte también. Fue una situación muy fuerte, ¿no? A muchos nos ha pasado, supongo que. Si no, a la mayoría. Pues la verdad sabemos lo que es, ¿no? Tener un armario enfrente a ti. Y que tú no sabes ellos qué... Qué están dispuestos a hacer, ¿no? Pero, oye, ¿cómo recibe esa noticia? Bueno, sabemos que entró como en una crisis debido a, pues, a todo eso que sucedió. ¿Cómo está allá? Ella está bien. Está bien, estamos agradecidos todos. Es lo que hablamos con ella. Que al final del camino no te queda otra más que agradecer. Que sigues vivo. Que no te hicieron nada. Y que son cosas que van más allá de un objeto, ¿no? Ella estaba... Cuando me platicó la situación, yo estaba en un llamado con Nina. Y cuando me lo platicó ya que llegamos a casa, ella, pues, ya tenía los ojos apenas, pobre, y los podía abrir de tan hinchados, de tanto llorar. Este, porque me decía, es que... Yo solamente le pedí a Dios que no me quitaran a mi papá. Y bueno, pues... ¿Qué te digo? Es el pan nuestro de cada día, tristemente, en este país. Y bueno, pues, sucedió. Además de que casualmente, pues, esta banda, pues, ya había tenido muchas otras denuncias. Había cometido muchos actos delictivos. Y entonces, en realidad, no es que los hayan buscado porque era Eric. Eric había hecho su denuncia ahí con un policía. O sea, todavía no iba a levantar la denuncia formal. Y sin embargo, pues, ya había otras personas que ya habían denunciado también hechos parecidos por esta banda. Y al parecer, pues, los estuvieron siguiendo a través de las cámaras o algo así. No conozco a fondo la situación. Y bueno, se dio a conocer por ser una persona pública. Pero como decimos, estamos en un país en el que diario en las noticias vemos eso. Y vemos en una combi cómo se meten con una pistola para quitarles sus chamarras o su pago del día. O vemos en las calles cómo te arrebatan una bolsa. O sea, así es, pues, a todos los niveles. Y es una pena. Andrea, también se salió, se salió un poco... ¿Cómo te enteras de esta noticia? Ellos nos dijeron así, tal cual. O sea, llegamos a la casa y nos dijeron ¿qué crees que nos pasó? Me dijo Eric. También, pues, muy triste por mí, principalmente, ¿no? Y bueno, pues, pasó esto y pues, no, pues, ¿qué hacemos? Andrea, se salió un poco de contexto esta parte del reloj. Porque muchos decían, ¿no? Que costaba millones de pesos. Sí, sí, bueno, no millones, ¿no? Alguien decía, dijo que... como un millón de pesos y bueno, pues, también es... Bueno, no sé, en nuestro caso pues, es absurdo pensarlo. Sin embargo, lo que decía también mucha gente, ¿no? Al final del camino traigas lo que traigas. O sea, así sea un reloj barato, un reloj de precio medio, un reloj caro. O sea, lo que hoy dice que somos gente de trabajo. La mayoría de los mexicanos somos gente que nos levantamos a trabajar o que trabajamos muchos desde que somos niños. Nosotros, como mexicanos, además, pues, somos empresarios. Le damos trabajo a otras personas. O sea, somos gente de bien. Y eso es lo triste. O sea, no estoy hablando por mí, como dice Erick. No estoy hablando también por mí cuando puso en su video. Estoy hablando por todos. O sea, el tener un reloj caro, un reloj barato, un... Te digo que en la combi por una chamarra sacan las pistolas, ¿me explico? Entonces, no es eso. Aquí lo triste es la situación. Sí son tiempos difíciles. Sí, esta pandemia, además, ha acentuado estos tiempos difíciles, pero en realidad creo que nada justifica pues este nivel de violencia y de actos delictivos constantes para nuestros ciudadanos, para nuestro país, ¿no? ¿Han pensado contratar seguridad, Andrea, por ahora sí que para más seguridad de ustedes y tranquilidad? Pues, bueno, estamos pensando en eso. Nosotros sí siempre tenemos pues a lo mejor gente que... O sea, por ejemplo, nosotras nunca estamos solas en el caso de Erick, bueno, pues fue un sábado sucedieron las cosas, pero bueno, puede ser, pero más allá... Esto va más allá de tener a alguien que te cuide las espaldas, ¿no? Hemos visto gente que tiene coches y coches llenos de guaruras y ve las situaciones en las que nos hemos entrado en las noticias. Entonces, aquí lo que tendríamos que pensar como sociedad es que sigue, que podemos hacer, ¿no? Porque además, tristemente, pues vemos que hay gente alrededor de personas en donde suceden estos hechos y obviamente también temen ellos por su vida y nadie hace nada, ¿no? Y lo grave que es porque nos acordamos de Mariana Levy también que pasó algo similar y fue un impacto la que acabó con su vida. Sí, eso, te roban la paz, te roban la tranquilidad, te roban pues muchas cosas más que van más allá de algo material y que no se compran con dinero. Yo recuerdo, les platicaba a mis compañeros que una vez nos pasó cuando yo estaba embarazada de Nina, Mía estaba en su sillita, en el coche, iba yo atrás, en el asiento de atrás, fuimos a una papelería y pasó pues algo similar, ¿no? Entonces el tipo llega, se mete hasta el estacionamiento con la pistola y a mí me gritaba. Entonces como madre, además, yo me volteé de espaldas para tratar de proteger a mi bebé, a Mía, que estaba en la sillita, pero de paso a mi bebé que traía en el vientre. Es muy triste y aquí se enteran porque somos, insisto, porque somos conocidos, pero la tristeza y el silencio en el que andan muchísimos mexicanos con situaciones como esta o mucho peores, ¿no? Que incluso llegan a matarlos o llegan a matar a algún miembro de su familia. Entonces eso es lo triste, lo doloroso, o sea, que sigan sucediendo estas situaciones y que a veces, digo, aquí, pues, hubo mucha suerte que les hayan dado seguimiento y que no fue por Eric, sino por otras, muchas otras denuncias que tenían, pero sin embargo, muchos de estos actos delictivos, pues, siguen impunes los asaltantes o los delincuentes. Andrea, muchas celebridades piensan radicar en otros lugares por esa misma situación.